Hola, soy Yossi Vizcanseco y hoy te quiero regalar esta afirmación para llenar tu vida de luz y de amor. El pasado es enseñanza. Ahora soy una persona nueva. Aprendo del pasado, vivo el presente con sabiduría y construyo mi futuro con amor. Alineo esta información con mi ser original que es puro amor incondicional.